¿Cuándo voy a hacer otras cosas? Voy a hacer un poquito de tu tiempo, jajabo. ¿Qué? Beso con mujer, ¿no? Ay, ¿por qué? ¡Saludos, Atlanta! Te extrañamos en la televisión pronto, pronto. ¡Saludos, Atlanta! Cuenta alguna anécdota. No tengo voz, parece una muñeca. Arriba, guerrero. Pero, dije, te escribes, no la puedes leer. ¿Por qué? Dije, te adoro, te veo por el fin. Pero te mando muchas veces.